¡Adiós! ¡Adiós! Carreos bastantes. Esto siempre está sin igual. ¡Cáreo! ¡Cáreo! ¡ tworos están! ¡Cáreo! ¿Ya van a puertas? No, volvemos. No, volvemos, 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 volvemos. No, 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 volvemos. Por ahí dicen que su dueño se encuentra muy afligido El recuerdo de su yegua jamás pasará al olvido Por eso suspira y llora Al escuchar el corrido Al escuchar el corrido